Bien, pues ya hemos llegado al día 18 de septiembre del 2013, hoy es el cumpleaños de nuestra amiga que está en Argentina, Lucía. Pues que seas muy feliz, que tengas un maravilloso día de tu cumpleaños en compañía de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos. Y yo te voy a dedicar una canción en italiano, que sé que te gusta, que tantos recuerdos te trae de tu madre, de tu tierra. Una canción que fue éxito de Adelon Chalentano, año por 1962. Ha llovido un poco. Hora, seis rimasas sola, con todo mi cariño para ti, Lucía. Feliz cumpleaños. Hora, seis rimasas sola, que allí en un rico de nulla, que tiene una lágrima a su reviso. Hora, seis rimasas sola. Hora, seis rimasas sola. Hora, seis rimasas sola, que allí en un rico de précado, la forma forse sulle tue piccole mani piangiendo il tuo pasado ma domani quizá se tu mi pensai allora no crei que tutto il mondo eri la tua vita così a niente servirà e tutto intorno a me mi utilices sempre ora sei mi rimasta sola ti ho incipiendo un rito di nulla che siente una pancima su goberna lisa lenta 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 lenta